No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final, ah, eh, eh No te dejo de mirar, ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte, y tú me desapareces A ser parte del test, a soñar, a creer y hacer realidad un futuro construido sobre un sólido presente Tecnológico Espíritu Santo, más de 27 años formando profesionales con habilidades No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final, ah, eh Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de A la Calle con Lube Después de un largo, pero largo receso, hemos vuelto recargados ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que ustedes han estado viendo el programa Y les ha gustado mucho el momento cultural de Lube Venimos con Manicho, porque Manicho en esta ocasión va a Auschwitz Vamos a auspiciar el momento cultural de Lube Vamos a ver, ya hemos hecho preguntas Ya hemos hecho pensar mucho a los chicos Ahora vamos a hacer trabalenguas, vamos a ver qué tal le va a la gente Acompañen Bueno, en este momento vamos a buscar nuevas víctimas Ya no vamos a hacer preguntas, sino vamos a usar trabalenguas Así que, vamos a empezar con el primero La sucesión sucesiva de los sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo Nada mal, eh, vamos La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo Repítale A ver, la sucesión sucesiva de sucesos Ya no sé más Sucede Sucede, sucede, no ¿Qué? Sucede, no Su... Su... Sucesivamente, no Si, te acerca, te acerca Pues si, yo no sé más Eres buena con la memoria Más o menos Más o menos Escucha Chicos Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol Fuera cara, fuera col Fuera caracol con cara Si el caracol tuviera cara como caracol Caracol fuera Te quedaste bien Si el caracol tuviera cara como Si el caracol tuviera cara como caracol ¿Es fuera cara como caracol? No No Otra, no, otra A ver Acuesta, le cuesta subir la cuesta Y en medio de la cuesta va y se acuesta Acuesta, le cuesta subir la cuesta ¿Dónde vas se acuesta? ¿Dónde vas a cuesta? No A ver, tú ¿Tú qué tienes? ¿Sabes que tienes buena memoria? ¿Cómo te llamas? Nicole Nicole, escúchame este Tú He escuchado que ella te dijo la respuesta y no escuchas Nunca escuchaste, así que Escucha Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al revés lo dudo Ludo, lodo, lido, ledo, lado ¿Qué trabajo me ha costado? Te va a costar trabajo también Lado, ludo Lado, ludo Ay no, está muy difícil Ahí te está soplando Nicole, yo pues lado, ludo Tú eres buena, tú eres buena Lado, lado, lido Lado, lido ¿A quién lado, lido? ¿A nadie lado, lido? Otra, otro Escúchame, otra vez Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al de vez lo dudo Ludo, lodo, lido, lido, lado ¿Qué trabajo que me ha costado? Lado, ledo, lado, ledo, lido ¿Lado, lido, 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 ludo, ludo? Lado, lado, lido Pone atrás para ver la respuesta Se cree en zapa, ¿no? Bien zapa Lado, lado ¿Qué es ahí a usted? ¿Ahí qué es? Y ahí Lado, ledo, lado, lido, ludo Ludo ¿No te falta uno? Lado, lido, ludo Ludo, ludo ¿Qué trabajo que me ha costado? Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al revés lo dudo Ludo, ludo, ludo Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al revés lo dudo Ludo Ludo, lodo, lido, ludo Lado Lado ¿Qué trabajo que me ha costado? En el Tecnológico Espíritu Santo Creemos en jóvenes productivos Emprendedores Creativos Con habilidades innovadoras Jóvenes que sean dueños de su propio destino Te invitamos a ser parte del test A soñar A creer Y hacer realidad Un futuro construido sobre un sólido presente Tecnológico Espíritu Santo Más de 27 años formando profesionales con habilidades La popular y el skate El gamer y el cantante La cheerleader y la rockera Son diferentes Pero hay algo que los une Son manigos Como Manicho y Manicris Que comparten la pasión por el maní Y por eso traen Manicho con Manicris Con un toque salado y crocante Para manigos Amistades auténticas De la Universal Hey, ¿qué pasa con toda mi gente de Ecuador? Acá los saluda Tagamán Desde Colombia Un saludo para Ideal Lo mejor en producción Parceros Se los quiere Tagamán Yo ya te olvidé Ya te dejé Hola, soy Hugo Quintana Un saludo para todos quienes ven Ideal Está muy buena la programación Recuerden que también pueden seguirlos En la cuenta de YouTube Un abrazo grande para todos Un abrazo grande para todos Un abrazo grande para todos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 si tú pierdes me das uno. Habla. ¿Sí o no? Ya, si ganas te compro dos. Si pierdes, pierdes uno. ¿Cuál es tu nombre? Tú sí te quedas, tú sí eres valiente. Mira, se ha escondido, se ha hecho bolita atrás. Escúchame, si tú me adivinas este trabalenguas, te doy un besito en la mejilla. Así, pero con sonido. ¿Ya? Si tú pierdes, me compras un PlayStation 4. ¿Qué? No, no, mentira. Tú también me das un besito en la mejilla. Ya. Ya. Elige uno, dos, tres o cuatro. El tres. El tres. Ok, ahí va. Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara. Si el caracol tuviera cara, como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara. Si el caracol tuviera cara. Ya, ya. Ya. Si el caracol tuviera cara. Cara no tuviera el caracol. Así. Cara no tuviera el caracol. No. Ah. Caracol. Qué rico look. Ah. A ver. Si la... Otra. Vamos a cambiar. Le vamos a dar una oportunidad, pero con otro. Con otro. Sí. Ya, con otro. Escucha. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. Está fácil. Peor. Fácil. Ese es el número dos. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. No, 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 no. ¿Por qué te esconde? No, no, yo. ¿Quién no te puede ver? Espérate, mamita. Me estás a ver. A ver, tú, tú, tú. Sabes cruzarte delante de la cámara de penitencia, ¿sí o no? La cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Esta fácil. No, no. A ver, la cuesta. Es una adivinanza. Para adivinanzas. Acuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. A ver, la cuesta, la cuesta se acuesta va... No. Acuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Acuesta la cuesta se acuesta. Y en medio de la cuesta se acuesta. Casi. Acuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Acuesta la... Acuesta la cuesta subir la cuesta. Bien, se parece al dibujito Sonríe Repite Acuesta, le cuesta Subir la cuesta y en medio de la cuesta Va y se acuesta Acuesta, le cuesta, se va la cuesta Y se va y se acuesta Se va la cuesta Bueno chicos, tengo que decir la verdad Extrañaba encontrar esos personajes en la calle Que siempre responden mis preguntas Espero que les haya gustado el momento cultural Ahora hemos cambiado, ahora trabalenguas Solamente una persona pudo adivinar Hemos entrevistado, hemos encontrado personajes Al cabecita de nido A la niña confundida, hemos encontrado Muchos personajes, así que estamos en el sector De City Mall en Alborada Y espero que les haya gustado el video Quiero agradecer al Tecnológico Espíritu Santo que es mi casa Que ya empezó el nuevo semestre Quiero informarles también que ya está a punto de iniciar Ya está a punto de iniciar el pre Para que ustedes se preparen y puedan entrar a clases También quiero agradecer a Coca-Cola Así que vive el sabor de la temporada con Coca-Cola Y a mi nuevo auspiciante El Gold Gym Nueva casa para poder entrenar Para poder hacer deporte Ya está cerca del canal Yo me he metido al World Trade Center También ahí en Vía a la Costa Así que no se olviden visitar su Gold Gym Quiero agradecer también a Manicho Más manigos con Manicho No se olviden que Manicho hay en doble presentación Con doble sabor Chocolate blanco, chocolate negro En crema, en barrita Hay de todo Así que yo me he comido uno ahorita Y he regalado uno Así que me quedé con ganas de comer chocolate Así que también quiero agradecer obviamente Al Gold Gym Mi nueva casa para poder entrenar Y no se olviden escribirme próximos temas Nuevas preguntas para el momento cultural ¿Qué preguntas les gustaría que les haga a los chicos del programa? Así que escríbanme Y les mando un beso enorme A ser parte del test A soñar A creer Y hacer realidad Un futuro construido sobre un sólido presente Tecnológico Espíritu Santo Más de 27 años formando profesionales con... No, 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 no No, no Ay, es difícil darle en sus juegos No conoce el final, ah, yeah, yeah No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me ha desaparecido